Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El que es nuevo por mi canal, mi nombre es Sol, soy de Uruguay. Mi canal es de crochet y reciclado principalmente, esas dos cosas. Después alguna otra cosita que me parezca útil de mi vida diaria o que me parezca que les puede servir. Como hay varias cosas que he hecho ya que les he mostrado. Si son nuevos, suscríbanse, toquen la campanita para la que tiene los rayitos a los costados, que dice todas, para que les lleguen mis notificaciones, comenten, denle like y compartan. O sea, denle me gusta y compartan. Vamos a hacer ahora un, este, que me pidieron para, este, un adorno para el otoño. Acá en Uruguay no, no, este, la verdad que no, 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 no acostumbramos a decorar en otoño, en cada estación, verano, primavera, verano. Solamente en algún Halloween, algunas personas y también en Navidad. Después, por lo general, acá en Uruguay no se decora más nada. Pero como hay gente que me ha pedido del canal algún adorno para el otoño con reciclado, yo agarré esta tela que tenía, hice un círculo, es una tela brillosa, este, pero ustedes la pueden hacer con la que tengan. Esta es otra tela, otro tipo, que se hace, yo la hice, se puede hacer redonda como esa o rectangular como esta. Que yo acá lo que hice fue coserle abajo bastante y darle vueltas con el hilo para que se sujetara bien ahí. Que ahora después la vamos a hacer. Esta calabaza, yo la voy a hacer redondita. Le vamos a poner, le pusimos acá más o menos un dedo, un dedo y medio del borde. Le vamos a hacer toda una bastilla con hilo y aguja, como tengo acá. Yo agarré esta aguja y este hilo, porque soy media corta de vista, no veo, para ver de lejos. Para ver la aguja no veo. Y este hilo es el más fuerte que tengo. Y es de los fuertes, es el único color que tengo, así que bueno. Tenía un poco de relleno de una almohada vieja ahí. Agarré este relleno, lo voy a poner acá. Ahora, vamos a ir tironeando suavemente, suavemente del hilo, de la aguja, para que nos vaya quedando redondito. Vamos a tratar de ir dándole la forma. Esto vamos a tratar de que quede para adentro, el borde de la tela, que quede para adentro de la calabaza. Vamos a ir haciendo así y poniéndole para que vaya para adentro. Por eso lo hicimos más o menos a dos centímetros del borde, para que ella fuera para adentro, ¿verdad? El borde fuera para adentro. Vamos haciendo así, vamos corriendo y la vamos metiendo. Bueno, tratamos de meter todo el borde para adentro. Lo podemos incluso doblar para atrás del hilo, donde está el hilo. Y ahí se va quedando más sujeto. Vamos a ir haciendo así, hasta que quede de esta forma. Le vamos a dar formita con la mano. Bueno, yo lo que tengo acá es un hilo de papel de una señora que desarmó unas sillas y las iba a tirar. Se la rompieron las sillas y las iba a tirar y yo se las pedí. Entonces voy a reutilizar esto. Bueno, voy a tratar de doblarla en tres o cuatro. Vamos a ver. La doblamos, la doblamos, la vamos doblando así, hasta que ella se quede así, para hacerle el tronquito a la calabaza. Si ven que queda muy largo, lo que podemos hacer es doblarlo un poquito acá, antes de meterlo. Vamos a agarrar la calabaza, o lo que va a ser nuestra calabaza. Le metemos la parte dobladita bien para adentro y cinchamos bien el hilo para que nuestro hilo quede adentro. Si no llegara a quedar bien esto ahora después, lo hacemos así y lo ponemos con cascola. Si ustedes no tienen de esto, pueden poner una ramita, un pedazo de maderita, de una ramita de un árbol. Pueden poner este, si tienen una bolsa de papel madera, pueden romper un pedacito y ponerle. Podemos hacer mucho, con muchas cosas, ponerle la que sepa tejer, puede hacer una calabaza tejida también. Este, que yo después les voy a enseñar cómo hacerla, si quieren. También podemos hacer, este, con cualquier textura, con un, de repente con una, con un buzo que se nos haya roto, que tenga la manga rota, de repente cortamos un rectángulo de la manga para hacer esta. Y de otro lado podemos cortar un redondel para hacer, también podemos cortar, para hacer una calabaza. También podemos usar el borde de una media, la punta de una media donde se nos haya roto, la parte esa que ven que queda para la, para los dedos, si no se rompió, o el talón, si no se rompió, también podemos usarlo. Yo la voy a dejar así, porque me gusta así para mí, para, porque ya que la hago, la voy a usar. Se pueden hacer de diferentes texturas y tamaños, para que, para ponerlas en una bandeja, en una mesita, o en una, no sé, en algún lugar que ustedes tengan específico, en un rinconcito, este, en un bollón, en un lugar específico que ustedes tengan, que les gustaría tenerlas, y ponerlas ahí. Se pueden hacer de varias colores, texturas, pueden ser de lana, pueden ser de este tipo de tela, pueden ser de este tipo de tela rústica, pueden ser de tela, algún pedazo de tela peluche que ustedes tengan, algún pedazo de tela polar, lo que ustedes tengan, les sirve. Yo ahora les voy a enseñar algo que yo no las voy a hacer, porque no me gusta, como que, me gustan más así, hay que ir dándole la forma, vieron que acá se está abriendo, entonces, después, este, con, estas cola, o con cola bilínica, como dicen en algunos países, la vamos a ir arreglando, ¿verdad? Vamos a tironear de acá, que se, no sé si se trancó un hilo ahí. Ahí está. Yo la voy a dejar así, porque la verdad que me gusta así. Pero la que quiera, puede hacerle, pasarle el hilo por acá, le da unas vueltas acá, en el tronco, la pasa para este lado, la pasa para este, le vuelve a dar otra vueltita en los troncos, la pasa por acá, le vuelve a dar otra vueltita en el tronco, la pasa por acá, la vuelve a dar por acá, y otra vueltita en el tronco. Bueno, ya que lo hice, lo dejo, porque así no lo desarmo. Este. Y acá le hacen, en un, le pasa la aguja, para que, hacer un nudito, para que no se les rompa. Yo no pensaba hacerlo, pero bueno, ya que lo, hice, lo dejo, porque, igual se puede sacar eso. Y así les queda formada, una calabacita. Ustedes tienen que ir formando, recuerden, acá, se les queda abierto, capaz que nadie tiene, solamente yo tengo este hilo, pero, yo se lo voy a, a fruncir acá, se lo voy a, a pegar con cola vinílica, y la próxima se los muestro. Recuerden que, dándole así, la formita, vamos a ir tratando, de darle la forma, ven como queda, tratar de que todo, yo porque lo, no lo, no lo, no lo, no lo, yo les dije que lo fueran enrollando el tallo, pero yo no lo enrollé. pero traten de que todos, que esta unión de puntos, quede bien en el centro, para que todos, los lados, queden iguales, de tamaño, no como acá, que a mí me quedó uno más chico, y otro más grande, no, tiene que quedar, todos igual de tamaño, yo porque lo hice así a la ligera, nada más, pero a mí me gusta como quedó, y espero que a ustedes también. Acá ya tenemos una calabacita, podemos hacer de diferente color, diferente tamaño, ponerlas, como ya les expliqué, en una bandeja, en un costado, en una mesita, o ponerlas simplemente, por algún rinconcito de su casa, arriba de la chimenea, no sé, donde ustedes quieran, recuerden que la pueden hacer, las pueden hacer hasta con, bolsas de nylon, de plástico, este, se pueden hacer con muchas cosas, cualquier tela que ustedes tengan, no tiene por qué ser una tela específica, porque esto es una, no es algo que estamos imitando en la naturaleza, es algo que estamos creando, para adornar nuestra casa, que la podemos hacer a nuestro gusto, a nuestra preferencia, si las queremos hacer anaranjadas, las hacemos anaranjadas, si las queremos hacer doradas, las podemos hacer doradas, si las quieren, si las quieren, las pueden hacer blanca, para el glam también, blancas y doradas, para hacer un glam, quedan muy lindas, en este tipo de tela, que esta tela, es tela de forro, que me queda un pedazo, me queda un pedazo todavía, de naranja, de muchas artesanías, que yo hacía antes, que ahora no hago, porque como no se venden muchos, no hago muchas, entonces, esta otra calabaza, va a ser diferente, va a ser, un rectángulo, que yo, cosía un costado, como pueden ver, es un rectángulo, que lo cosía acá al costado, lo hilvané más bien, pero ustedes cosaron bien, acá, le pasé también, un hilvan, después le di vuelta y vuelta, con el hilo, para que quedara bien fruncido ahí, y ahí quedara así, yo ahora voy a pasar, a rellenar, esta calabaza, que va a quedar diferente, porque va a quedar, media alargadita, vieron que hay unas calabazas, que son alargaditas también, bueno, a la que le guste, a la que no le guste, no la hace esta, pero, esperen que tome un matecito, la que no quiera hacer, esta alargadita, no la hace, hace de las otras, las pueden hacer más chicas, más grandes, esa verde, esta verde, tiene, el círculo, es hecho con un plato, así que imagínense, no sé cuánto tendrá, no tengo acá el centímetro, ni la, pero debe tener unos 6 centímetros, de diámetro, más o menos acá, pero esta la hice con, el redondero, lo hice con un plato, así que imagínense, más o menos el tamaño, se los digo, por si quieren hacerla más grande, hagan otro, otro círculo más grande, verdad, si la quieren hacer más chiquita, pueden hacer otro círculo, más chiquito también, según como ustedes lo quieran, yo con esta voy a hacer, una de las calabazas alargadas, que no he visto, que decoren con esas calabazas, pero a mí, con este color, me gustó la idea de hacerla así, y la voy a hacer, al que no le guste, que no la haga, por supuesto, nadie está obligado a hacer nada, igual no la voy a hacer tampoco, muy, 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 que quede muy, muy larga, tampoco, va a hacer así, más o menos, voy a dejar este tanto, más o menos, vamos a hilvanar, igual que hilvanamos la otra, a ver si se puede ver, vamos a dejar este pedacito, así acá, para meterlo para adentro, y le vamos a hacer así, esto se llama punto hilván, pongo saco, pongo saco, pongo saco, pongo saco, tratamos de que no se nos vaya, el puntito, que eso es muy importante, ahí está, otro puntito más, y vamos a tratar, de que esto, quede para adentro, esto que nos sobra, vamos a doblarlo para adentro, pero no lo vamos a doblar todo, porque así lo dejamos, dejamos un pedacito para afuera, porque así dejamos, que cuando, lo damos vuelta, nos quede esto, que es característico, de las calabazas, en algunas está para afuera, en algunas está para adentro, pero a mí me gustaría, dejarlo así, un poquito para afuera, yo ahora, a esta, la voy a, a arreglar un poquito, para que quede, hay partes que quedaron rellenas, y hay partes que no, entonces vamos a tratar, de que no queden, ven que acá queda como un hueco, vamos a tratar, de que eso no quede, como un hueco ahí, entonces volvemos a meter, todo para adentro, volvemos a fruncir, ah se me salió el nudo, y tengo que volver, a pasarle, hasta donde está el nudo, bueno, igual lo hacemos por afuera, no importa, ven como va a quedar, la calabaza esta, va a quedar una calabacita, alargada, que también si quieren, le pueden poner, lo mismo, hacerle así, llegar acá, hacerle acá, acá le damos una puntadita, pequeñita, pequeñita, pequeñita nada más, la llevamos para el otro lado, y la llevamos, hasta acá de vuelta, pero yo no la voy a hacer así, pero yo no la voy a hacer así, yo voy a sacar los hilos, ustedes la pueden hacer así, si quieren, si quieren, la pueden dejar lisa, porque llegó, porque llegó a mí, el amor de mi vida, ay, 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 se me enredó acá, pero bueno, ya vamos a poder sacarlo, ahí va saliendo, la cosa, si se me rompe el hilo, va a ser bravo, porque, no va a ser bravo, no, pero, si, no me pasa la aguja, quiero decir, me tengo que romper el hilo, bueno, hacemos así, volvemos a enhebrar la aguja, y para esta calabaza, acá sí podemos ponerle, más cantidad, de hilo, a ver, vamos a tratar de que nos quede, media formadita, que no nos quede, como acá, como una cintura, que nos está quedando, quiero darle la formita, bien, tratemos de darle, una formita, que nos quede, así como, bueno, hay algunas calabazas, que tienen, como una caderita, como una cinturita, también, no pasa nada, ya vengo, enseguida, venido, disculpen, me pareció que estaban llamando, y como estoy esperando, un medicamento de reumatología, pensé que, pero no, bueno, a esta, si le podemos poner, de repente, un tronquito, medio gruesito, estos que tengo, son finos acá, a esta, si le podemos poner, un tronquito, o le podemos poner, más, este, como se llama, a esta, si le podemos poner, un tronquito, que tengo acá, el traje este, que tiene, esta partecita, do, para que quede, trancada, acá adentro, vamos a meterla, acá adentro, tratando, de que quede, por debajo del hilo, para que, al tironear del hilo, aquella también, le pueden poner, un tronquito, si quieren, para que, al tironear del hilo, se nos quede, apretadito, vamos a volver, a pasar, todo, por acá, porque recuerden, que se nos partió, el hilo, la segunda vez, yo lo pasé, por este dobladillito, entonces, no va a quedar, lo vamos a volver, a pasar, yo, el hilo que tengo, en este momento, es este, y es fuerte, por eso, agarré este, y tengo este color, nada más, pero, ustedes tienen, otro, el color de la tela, mejor, lo hacen, al color de la tela, si lo quieren hacer, el contrastante, lo hacen contrastante, no hay ningún problema, de repente, la pueden hacer, con un hilo verde, también, acá, como hacen, si quieren hacer esto, como hay este, y aquel, con un hilo más, verde más clarito, la otra calabacita, como son las calabazas, vieron que tienen, esas formas, así, esas, rayitas, bueno, yo lo quise hacer, con este, porque me gustó, con este palito, y acá, ya nos está quedando, la calabacita, si ustedes, no les gusta, así como queda, quieren hacerla, este, más redondita, lo que pueden hacer, es, hacerla más cortita, y a la vez, que la van a unir, y a rellenar, les va a quedar, más redondita, hacen como un tubito, más corto, nada más, a mí me gustó, así, y acá, yo ahora estoy reforzando, que no se me vaya a salir, palito, bueno, son sencillitas, como pueden ver, pero ustedes, le pueden dar, la forma, el gusto, el que quieran, el sabor, la forma, el adorno, pueden adornarlas, como quieran, pero, ya les digo, esto es lo que yo tengo, y lo que yo hago, es con reciclado, y así, la hice, espero que les haya gustado, para la próxima, tengo otra, tengo otro adornito, para hacer, este, capaz que yo le haga, ahora el hilo, acá así, para, no sé, no sé, no sé, este, me gusta así, y la verdad, que me gusta así, me gustó así, como quedó, y ya que los hice, las voy a aprovechar, y las voy a dejar, de adorno, acá en mi escritorio, voy a correr, esto para acá, y las voy a dejar, así de adorno, acá en mi escritorio, ya que las hice, ya que las tengo, aprovecho, voy a poner, una de cada lado, del cartelito, bueno, este no se quiere quedar, esta no se quiere quedar, este, le podríamos hacer así, a ver, para que quede, ahí está, y me queda, ya, mi decoración, en mi escritorio, bueno, amigos, los quiero mucho, cuídense, bye bye, dedito arriba, espero que les haya gustado, espero que estén conformes, si no me dicen, que no les gustaron, chau, y si quieren hacer una pera, también con esto, pueden hacer una pera, pero, acá, hacerlo más finito, cuando la van a unir acá, hacerla más finita, y, este, al unirla, acá, cuando la rellenen, le ponen, poquitito, acá alrededor del tronco, pero, a mí me gustó así, porque hay calabazas así, hay calabazas con, formas redondas así, y con unas puntas largas, acá, por lo menos, vienen así, me gusta como quedaron, bueno, nos vemos, bye 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 bye, los quiero mucho, cuídense, cuídense, los memos, dedito arriba,